aquí con la música hola muchas gracias por venir a mi concierto qué vamos a hacer hoy a dar una vueltecita por central park y vamos a ver vamos a hacer algunas fotos vamos a dar toda la vuelta vamos a hacer un par de fotos a probar la cámara la cámara no la del objetivo si quiere bajar ahora paramos y bajamos velocidad velocidad tampoco tanta baja de ando como por favor sin tranquila ya aún aún no está muy otoñal esto han caído hojas pero no está muy amarillo rojo bueno a ver en la parte de sur tampoco normalmente tampoco se pone tan 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 es más de la parte del centro para arriba cuando se nota bastante aquí de repente pierde todas las hojas y ya está pues tan navideña yo creo que sí yo creo que es él lo que va a pasar hoy hace un día tremendamente genial esta mañana aunque estuviéramos a 11 grados allá arriba en el empire se estaba bien y ahora creo que estamos como unos 17 y como hace sol se está genial sí se ha constipado más ahora mismo creo que dentro de muy poco es la maratón el día 5 la parte de él la parte west tiene que estar ya con vallas puestas y el señor disimuladamente ha tosido para que se quita a ver si para no para no para no para sería sería guapísimo si la policía la policía fuera de detrás del ciclista y va a decirte si la policía se salta al semáforo en rojo en central park tú crees que va a decirle que tiene que parar no y porque se las se ha parado y luego se lo ha asaltado porque ha ido a asegurar mira vez asegura no bien nadie a tope con los brazos jugados Ahí vamos. Está haciendo delivery de una persona, ¿no? Una paloma en el hombro, Siri. Siri va con el hocico, con la trufita ahí todo el rato oliendo. Como, por favor, por favor. ¿Cómo se llama la zona del tefe...? ¿A la que vamos? ¿Al... Ship's Meadow? Sí, puede ser. ¿O Ship's Meadow? No sé si es en plural o en singular. ¿Pero Ship's? ¿Eh? ¿Al Ship's? Ship's. Ship's. No, ovejas. Oveja, oveja. Es por aquí a la izquierda, ¿verdad? ¿Qué? Es por aquí a la izquierda, ¿verdad? No, no es más. Aquí es Bedesda y eso está más para atrás, ¿no? Es más para arriba, ¿no? Yo creo que no, porque está al lado del Panera, es por aquí. Pasé. La curva, ¿eh? El panera. ¿Qué? ¿Queremos hacer alguna foto aquí? ¿Hacemos alguna aquí? Vale. ¿Ahí en la fuente? ¿O dónde? No sé. Sí, vamos a ver. En la fuente, pero no, desde arriba a abajo, ¿no? ¿Cómo de arriba a abajo? Desde aquí arriba a abajo. ¿Hacia la fuente? Vale, pues aquí era la terraza. Bueno, es que Siri va a querer bajar. Nos vamos primero al césped y luego venimos. Pero el césped está cerrado, ¿eh? ¿Eh? ¿Que el césped estará cerrado? Sí, no, no, si estará cerrado, si eres de la valla. Ya, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Es por aquí, ¿no? Sí. Pillando atajos. Esto es lo que dices, ¿no? ¿Ahí detrás? Sí, creo que sí. Aunque no sé si se ve... Te gara mucho el sol, seguro. Lo que vamos a hacer es intentar hacer... Vamos a probar la lente nueva. Ah, mira, está abierto. Intentar hacer alguna foto. Mira, por si está abierto, vamos a probar. Mira, por aquí se puede entrar. Sí, qué bien, Siri. A ver, yo creo que... ¿Qué, qué? Por aquí. Sí, vamos a... ¿Aparco ahí en la sombra? ¿Eh? ¿Aparco en la sombra? Sí, aparco en la sombra. Mira, podemos aparcar aquí en la sombra. Vale, vamos a probar. A ver, ese objetivo... ¿Llevas algo más en la mochila? No. Pues deja la mochila ahí. Eso, yo... Da igual, lo llevo bien. Llevas el pepino ese ahí. Cierra... A ver... Cremalleras. Cierra más cremalleras. A ver... A ver... Vamos a probarlo. Enséñanos ese arma. Madre mía. Vamos a probarlo. Es que con eso haces pesas, ¿eh? Haces demasiado. Siri ya ha encontrado aquí un palo. Ha sido nada más bajar... Y un palo. Vale, vamos a hacer algunas fotos y... Luego... Las compartimos. A ver qué tal va el objetivo. Mira, ahí está el avión por... Nada más empezarlo. ¿Dónde está el avión? Acaba de pasar por el... 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 Summit. Madre mía, es que no lo había sacado todo. A ver. Ahora ya está. Vale, vamos a ver. Mira, el Summit. A ver, el Summit. El Summit es... ¿El Summit es? Aquello que se ve allí. Ese de ahí. Ese chiquitito de ahí. Bueno, aquí como veis, bueno, la gente está aprovechando los últimos días de tiempo agradable. Porque esto en cualquier momento hace... Y está todo nevado, pelado y con un frío de tres pares de narices. Yo donde digo que se ve todo más es más atrás. Es incluso... Desde fuera, ¿no? Desde fuera. Mira, por ejemplo. A ver, no quiero hacerle foto a los niños. Pero a ver, me voy a poner una foto de aquel niño jugando al fútbol. Que es que flipas. ¿De qué niño? ¿De aquel allá? ¿El que acaba de chutar? ¿El que va por el balón? Del que está... Mira. ¿Quién es? ¿El que va por el balón? Sí. ¿El que está con el balón? Vale. El que está... ¿Veis a aquella persona que está con el abanico en la mano? Sí. ¿No lo veis? Bueno, lo veo aquí. Uno de por aquí. Porque en la GoPro no lo veo. Uno de por ahí. Lo comía. Exacto. ¿Al de la bicicleta? No. ¿A quién podemos hacerle alguna foto más? A ver... Que esté súper lejos. Es que lo más llamativo son niños. Porque se mueven y hacen cosas. Allí hay cuatro tíos sin camiseta que están jugando. A lo de tirar la pelota esa para abajo. Por allí más o menos, ¿no? Por... A ver... Por allí. Algún sitio por ahí. ¿A qué F va ese objetivo? Ahora mismo está... Han fallado. Ahora mismo está a 6,3. ¿Hasta cuánto va? Creo que va de 5 a 6,3. De 5 a 6,3. Venga, señores. Estiradla. Una. ¿No? Se han canchao. Está preparándose. Calentando. Una, dos. Cuando quieras. Buah. Vale. Arbolitos. Vamos a hacerle alguna foto a algún arbolito. Mira. Aquel árbol de allí que se ve rojito. A estos que se ven amarillos. Si es que ya con el 150 ya es bastante locura. Porque en los edificios se ve algo, ¿no? Se ve... ¿Qué quieres decir? Quiero decir, si ves alguna terraza con ese objetivo, ¿se llega a ver o está demasiado... Mira, por ejemplo, yo creo que desde aquí... ¿El summit? No, el summit está muy lejos. Este, el edificio de donde vivía Jennifer López, yo creo que se ven hasta el interior de las casas. ¿Qué dices? ¿Ese de ahí? Sí. Esos, chicos. El de cuadrado. Es un poco peligroso. Sí, la verdad es que sí. Vale, pues aquí ya hemos hecho alguna. Vale. Vamos a meter a Siri en la mochila. Sí, vamos. Ok. Vamos, vámonos. Siri, vamos. Venga, corta. Vamos a otra zona porque yo estaba buscando una zona... Ya vamos, ya vamos. Que creo que se ve el Empire State. Lo único es que está más lejos, está más... Más en la parte norte del parque. Creo que es donde están los campos de béisbol, si no me equivoco. Pero para eso quizá iremos más rápido si vamos por el carril bici, ¿no? Salimos otra vez al carril principal. ¿Qué pasa? Ya vamos, Siri. Ya vamos. Pero hay que tirar para la izquierda, ¿no? Es por ahí arriba. ¿Eh? Por allí, ¿no? Sí. Esos se acaban de pedir matrimonio. ¿Sí? Sí. Cuidado que vamos en 10 siempre y vida. ¿O no? ¿Vamos bien? No, no, vamos bien. Vamos a hacer alguna foto desde aquí arriba. ¿A la terraza? Sí, ya que estamos aquí. Ok. También estaría agua y pillar algún pajarillo. Desde aquí vimos el otro día lo de los drones. Desde aquí vimos lo de los drones. Sí, vamos a hacer una fotillo desde el centro, centro. Desde aquí. Tu centro, aquí. Vamos a hacer alguna foto. Aquí hemos grabado también alguna vez, alguna pedida de mano. Sí. Va a ser rápido, Siri. Venga, esto es todo esto. Va a ser visto y no visto. Visto y no he visto. ¿No están los chicos de las serpientes? Ya va, ya va. Mira, vamos a hacerle... Siri, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí, este pasito. Ya vale, ya vale, Siri, ya vale. Vale, tranquila, Siri, por favor. A ver, alguna gente de la barquita y nos vamos, Siri. Sí, ya sé, ya sé que te quieres ir, ya sé. ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Te duele algo? Ponte bien, ven. ¿Qué pasa? No sé, ¿te duele algo? Vamos. No, no. No le duele nada, lo que quieres es bajar. ¿No suentes? Vámonos. Seguimos. ¿Hacia dónde quieres ir? Vamos a ir a... O sea, hacia arriba, pero ¿hasta dónde? Vamos a ir para arriba. Si vemos algo así interesante o si vemos que se ve algún edificio o algo, pues tiramos. Está por aquí. Por el caballo. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. O vente para acá. Madre mía. Vale, ya vamos. Venga, Siri. Te dejo que adelantes. Vamos. Mira, vamos adelante ya, Siri. Muy bien. Ahora tienes que girar a la izquierda. Ya, a la izquierda. También si vemos algún árbol que esté bien de color y tal, ten en cuenta que hay que hacerlo a distancia, con lo cual... Con lo cual, hoy hay que mirar de lejos, ¿no? Sí. Vale, vamos para arriba. O sea, también se puede probar guay en el lago este grande, en el... ¿Es Jacky Onassis, no? Sí, ahí también. Sí, ahí tienen que haber patos, tienen que haber bichos. Eso está aquí arriba, al lado del Aperist. Aperist o Aperist. Sí, al lado del Aperist. Bueno, no, pero sí, pero quiero decir que tiene... Hay una entrada aquí al lado. Sí, sí. Mira, esas terrazas de ahí se tienen que ver. ¿Las qué? Las terrazas de esos edificios. Sí. A ver, estaría bien. No sé si la luna ya está fuera. Bueno, aquí el año pasado es donde vimos exactamente la maratón. Sí, bueno, la vimos en varios sitios. Varios puntos de Central Park. Luego también bajamos por la noche a ver a los últimos que llegaban. Sí. ¿Qué pasa? A ver, la ardilla. La ardilla la he echado un par, ¿eh? Cruzando. Mi patinete ya no va. Gracias. Por eso está súper bien. No se atrapa, la verdad. Aquí hay un árbol que está muy bien, pero tampoco hay mucho tiro para poder disparar. ¿Has visto que arde muy atrás? Es que no subía. A ver, no quería atropellar a un perro. Ah, bueno, aquí ya se ve algo amarillo, naranja, pero aún así está verde aún. Este año, el otoño, yo creo que se está atrasando. Y lo malo es que me da la sensación de que van a llegar las lluvias. De golpe. Cuidado con las niñas. Van a llegar las lluvias y... Y va a pasar de verde a seco. Y después subamos aquí al lago. Sí, vamos a pasar, a ver. Aunque no sé si hay cuesta para subir con un patinete. Sí, si hay una entrada aquí delante. Buena bici, buena bici. La chica en la mar. Hay una... Ah, por ahí hay cuesta. ¿Quieres que dejemos aquí los patinetes? ¿Qué? ¿Los dejamos aquí? Sí, vamos a dejarlo aquí. Está la gente entrenando para la maratón ya, ¿eh? Bueno, hemos llegado a... ¿Dónde? ¿Qué es lo que se llama esto? Que se llama Jack Onassis... No sé si es Blake o... Vamos a probar aquí. Aquí hay un montón de gente corriendo, andando... Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir. Esta cámara, aparte del objetivo, tiene el reconocimiento de humano, animal o ave. Animal, ave, insecto, coche o tren y avión. Vamos a darle a ave. ¿Y dónde hay aves? Mira, vamos a darle a avión. ¿Y pasa? ¿Qué te pasa? Vale. Esto es algo que sucede mucho aquí en Nueva York. ¿El qué? Que en España nos pasaba... O sea, no nos ha pasado, pero si te pasa sueles pensar... Este me va a pegar el palo y se quiere llevar la cámara. Pero desde que vinimos la primera vez... La primera vez, la verdad es que no chocó más. Pero luego te das cuenta de que la gente se para y te habla. Ve algo que le mola o algo que le llama la atención y te pregunta. No sé, y ha parado el chico a preguntarnos por la cámara. Se ha sorprendido de él. Mira, voy a hacerle... Del camarón, que no es camarón. Es simplemente que lleva un objetivo. Es que... Es rarete. A ver, ¿dónde hay pájaros? Mira un helicóptero allá arriba. Mira, vamos a hacerle a la fuente. Aquí hay que ser allí. Hello, baby. ¿Qué te pasa? Fuente. A ver, ¿dónde hay... ¿Dónde hay pájaros? Mira, ahí. Hay uno volando. ¿Dónde? Y ahí hay otro. ¿Dónde? A ver, ese de ahí. Y si no pillas ese, a la izquierda tienes otro que va al agua. Hay varios por aquí volando a este lado también, cerca del agua. Y por ahí venían un montón que he visto. Pues un montón. Pero lo que pasa es que están súper lejos. No, no. A ver, súper lejos es relativo. No, no. Van un montón de pájaros. ¿Una bandada? Sí, volando por allí. ¿Dónde está? Ven, Siri. Me los pillo, me los pillo, me los pillo. Aquí arriba hay una... No, no sé, está muy lejos. Los he perdido. Mira, va a pasar uno que va volando para allí. A tu altura, aquí delante, aquí delante, aquí delante. A la derecha, derecha, derecha. Ahí va, ¿lo ves? Y otro que baja en picado por donde has dejado a ese. Ya, sí, ya lo he perdido. Es Siri, Siri, tranquila. Voy a andar un poquito con ella aquí a ver si es que quiere... Sí, pero ve ahí. Y ven, no, no te vayas muy lejos. No, no. A ver. Vamos a hacerles a estos que están aquí. A ver, la torre hay entre los árboles. Bueno, ¿a qué hemos hecho? ¿A qué hemos hecho el...? Me cago en su puta madre. ¿Susto? Claro, esto lo voy a tener que escapar. Me va a pegar un susto. Bueno... La gente está loca, tío. Es pitidito. Aquí hemos hecho fotos. ¿Zapatos, aviones, helicoteros? Sí, pero tampoco lo hemos hecho mucho, la verdad. Tampoco había mucho espacio y tampoco los pájaros que habían... ¿Qué me ladras al oído, Siri? ¿Qué me ladras al oído? Que quiere ir delante, venga. Dale, dale delante. Vamos ahí. Muy bien. Tampoco. Vamos a pasar. Te desghelos. Chau. Ya, ya, ya lo pillamos, ya lo pillamos. Siri, por favor, me estás pegando collejas. Es posible que aquí sí que se vea. ¿El qué? Del Empire State y tal. Intenta cruzarte, cuidado. No viene nadie. Vale, ¿a la izquierda? Vamos a ver si tenemos suerte y se ve algo. Dale. No va, no va, no sube. Que te pillo. No subo. No subo, no va. A ver. Momento piedras. Yo creo que subimos por aquí, ¿no? Por ahí detrás también se podía, ¿no? Por ahí delante, mira por ahí delante. Me he quedado aquí en el banco de arena. Ya lo pillamos, ya lo pillamos, sí. Ah, te lo tapa, ¿no? Sí, justo aquí lo tapa, pero se ve, mira, se ve el Crisler ahí. Vamos a probar. Siri, tienes que esperar un momento, ¿vale? No tardamos mucho, no podemos bajar en cada sitio, es hacer dos fotos y nos vamos echando leches, ¿vale? A la de tres, mira. Vamos al Crisler. No es la mejor luz porque… Ya, vale. Ahí se ve la antena de Empire. Se ve hasta… Se ve hasta el… ¿Hasta el qué? ¿Ves el One World? ¿El One World? ¿Lo ves ahí? Sí. Ostras, es verdad. Siri, por favor. Disans compárt de un chico. Hi, Siri. Un primer plano de Siri. A ver, quédate ahí, quédate ahí. Siri. Madre mía, Siri. Te saco todas las arrugas, ¿eh? Estás mayor. Venga, vámonos. Venga, que nos vamos. Venga, Siri, te prometemos que en la próxima parada bajas. Vale, 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 vale. En la próxima parada bajas, venga. Vale, vamos a darle. Vamos a darle. Siri, por favor, ¿eh? Ya lo pillamos, ya lo pillamos. Madre mía, será por pistas de tenis, ¿no? ¿Quieres bajar un poquito aquí? No, venga, vamos a seguir, Siri. Seguimos, Siri. Podríamos encontrar un sitio donde pueda soltarse. ¿Eh? Pues vamos. En algún momento. Uy, ¿este puente no me suena? ¿O hace 300 años que no he pasado yo por aquí? Yo creo que hace tiempo que no pasamos por aquí. Despacio. Ya vamos, Siri. Puente número 28, se llama este. ¿No vamos a ir hacia arriba? Habrá que dar la vuelta, ¿no? Para ir por el camino. Yo creo que es aquí. ¿Eh? Más hacia arriba. No te oigo. Más hacia arriba, dices. Claro. Yo creo que aquí ya lo único que deberíamos de ver es el Empire que lo está tapando los edificios. Por eso hemos vuelto otra vez al camino principal. Hay que ser que están haciendo alguna carrera de… Están entrenando. Es algo de algún colegio. Sí. Porque están los profes en la meta felicitando a los que van llegando. Bueno, los profes o… No, no son profes. Porque se sabían los nombres y todo. Pueden ser un entrenador. Ah, bueno. Y lo que hay alrededor, gritando, animando, son padres, vamos, de libro. Tienes un montón de gente jugando a balón y todo. Mira, pues si yo he enviado, vamos a entrar ahí. Cuidado que están pasando los niños por ahí. Aquí arriba. ¿Arriba? ¿Sí? Y la soltamos un poco aquí. Y la solta un poco. ¡Pues! Mira que hay un perrete también. Un amigo. Aquí tampoco hay muchas vistas. Lo único que se puede hacer es hacer alguna foto a la gente jugando al fútbol. Siri está ahí como loca intentando buscar un palo. ¿Un palo? Sí, está buscando algo. Ahí están jugando al frisbee. ¿Quién está jugando al frisbee? Bueno, chavales. Fuera de juego. Siri. Ven aquí, ven. No te vayas. A ver. Hay poca cosa... poca cosa hay más aquí. Porque... Este edificio de ahí es un hospital. Este es un hospital. Y esto es Siri. A ver Siri. Siri. Aquí están las chavalas jugando. A ver, vamos a hacer algún ciclista que pase por ahí por la calle. Siri. 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 Aquí. Ven aquí, ven. a ver. A ver. A ver. A ver. Se gusta. No hay aviones. No hay aviones. No hay aviones. ¿Quién quiere aviones teniendo un perrito, haciendo cabriolas, corriendo así? ¿Estás viendo o cómo? Haciendo cabriolas. Vamos. 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 Vamos a ver agua, Siri. Ups. Ahí no hay... ¿Para perris? Eh... Siri, 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 ven aquí, ven. Ven, vamos a... Ven, que ahí hay pelotas. Venga, pasa. Y no hay agua ahí, tampoco. Es que a Siri le gustan mucho las pelotas. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Cuando es mucho, es mucho, mucho, mucho. Se metería ahí en el campo y aniquilaría todas las pelotas. A la caza de la ardilla. Sí. Vamos a hacer... Parece una tontería, pero vamos a probar hacer una foto a una ardilla. Acabamos de ver una ahí. No nos vamos a acercar mucho, porque si no, Siri... La espanta. Se vuelve loca. Ya vamos a ver qué sale. Ya no hay mucha luz, pero bueno, vamos a darle. Yo creo que debería de acercarme. Acercarme un poco. Y poco más, poco más. ¿Te has pillado? Te he pillado. Así que con esto yo creo que ya... Nos vamos. Acabamos. Acabamos porque ya está haciéndose... Se está haciendo bastante ya oscuro. Y aparte hoy creo que hemos dormido cuatro horas. Sí, así que... Es hora de irse a dormir pronto. Nos vamos a dormir, Siri. ¿Vale? ¿Cortamos? Vale. Y iremos poniendo fotitos. Vale. Hasta la próxima. Si queréis que demos la vuelta entera a Central Park sin pagarnos tanto... Por lo decís. Si queréis que hagamos otra cosa en Central Park, pues también. Y si no lo decís, pues también la haremos y ya está. Tampoco pasa nada. Vale. Hasta luego. Chao. Chao.